Bruma es una conmemoración de la desaparición forzada. Consta de una serie reciente de la última obra de Tri González, en total más de 30 obras entre pinturas, dibujos, y una gran instalación comisionada para la exposición, hecha en papel de colgadura, que es hecho a través de un proceso de pintura que hace la maestra, donde se configura un viaje de sentidos y de tiempo, de auras anónimas en el columbario del cementerio central de Bogotá, para venir a hacerse una fusión aquí con la obra del contramonumento de la maestra Doris Alcedo. En un principio me llamó Doris Alcedo, me dijo que quería hacer una exposición aquí en Fragmentus, y que quería que fuera, que traer las lápidas que están muy averiadas en el cementerio. Yo le dije que sí, pero empezó todo un verdadero drama, porque, ¿en qué consistía? Ella quería que traéramos 900 lápidas para colocarlas acá. Yo me preocupé un poco, aunque dije, ya sabrán cómo colocarlas. Y entonces estábamos en ese problema, pero resulta que Fragmentus es del Museo Nacional, lo maneja el Museo Nacional. El museo dijo que tenía que traer a sus restauradores, a la del cementerio, para ver cómo auras anónimas que consistían en una serie de lápidas, que esas lápidas no podían estar con cosas que a través de los 10 años que tiene la obra, la obra tiene ya 10 años de estar allá, se iban adhiriendo a las lápidas. Que había que limpiarlas, ponerlas impecables, porque este es un sitio en el cual iban a entrar personas y colegios y que no se podía traer virus o cualquier cosa. Entonces eso se dañó el proyecto, que inicialmente para Doris era muy importante en el sentido de que las lápidas, las lápidas debían estar tal cual. Era la verdad, la verdad de las lápidas, la verdad de auras anónimas. Entonces me trajeron un proyecto que habían pintado como lápiditas unas tras otras, unas tras otras. Entonces yo miré a mi asistente y le dije, un papel de colgadura. Eso aquí no hay más otro. Y como realmente las últimas, muchas de las últimas obras que he hecho yo son papeles de colgadura, que es el papel que se adhiera a la pared para decoración, ¿no? Lo usan era con flores, con animales, con cosas así. Entonces en ese momento a mí se me ocurrió un papel de colgadura. Y así se hizo, así fue el proceso. Pues yo hice un, pinté al óleo seis lápidas, seis lápidas tratando de poner el amarillo, porque las lápidas por su material no podían resistir sino dos años sin cambiar de color. Pero como hace diez años, entonces empezaron a amarillar. Entonces las lápidas de auras anónimas están amarillas. Entonces yo empecé a tratar distintos tonos de amarillo, porque según da el sol se han vuelto amarillentas unas, otras más claras. A veces se me olvidaba y las ponía más blancas de la cuenta, pero siempre que el fondo fuera el color amarillo. Luego las trabajamos con siluetas, que es mi manera de trabajar últimamente. Entonces trabajé con siluetas. Las figuras, escogimos seis figuras de las de auras anónimas. No son figuras muy nuevas, sino son figuras que se usaron en auras anónimas. Y entonces ya se empezaron a estampar. Las siluetas son muy fáciles de estampar. Y luego una vez estampadas, resolvimos que se veían demasiado crudas. Entonces se resolvió hacerles una cosa que yo hago mucho, que es como echarles un velo. Y al echarles ese velo, unas veces no estaba muy seco, entonces se corría. Quedó muy bonito. Por eso me gusta el nombre que se seleccionó de brumas, porque todo lo que es las figuras de los cargueros se volvieron en bruma. Entonces yo pensé que iba a ser más duro el montaje de todas estas figuras. Y con el señor Triana, que es el dueño de una empresa fotográfica, se empezaron a estampar por computador ese cuadro, ese cuadro, qué sé yo, vertical de seis, empezó uno tras otro, uno tras otro, se unieron en bloques de tres. Y cuando empezaron a colocarse, pareció un milagro. Pareció un milagro ver todo este gran monumento, estas gran auras anónimas monumentales. Y se desprendió de auras anónimas y se convirtió en una obra que se llama Brumas. Brumas.